Pasamos ahora a la provincia de Espaillat con nuestro compañero Miguel Ángel Arroyo Ramos. Gracias Valbuena, buenas noches. Comerciante denuncia supuestas acciones irregulares de agentes de la Dirección de Migración en esta ciudad. Anselmo García, propietario de varias pensiones ubicadas en la calle Córdoba del municipio de Muca, en la provincia de Espaillat, solicitó a la Dirección General de Migración investigar el accionar de algunos agentes que supuestamente han despojado de pertenencias a varios nacionales haitianos en esta demarcación. Si no vayan a migración a romper puertas, a hacer desacatos, no se cogen y se les meten a las habitaciones, también si no están agentes, llegan y les roban los celulares, les roban los bienes, les dejan de dinero, les hacen de todo. Entonces eso es un abuso. Miguel Ángel, ¿y cuáles acciones le atribuyen a los agentes de migración? Entre esas acciones se encuentran robos y violación a la propiedad privada, que es la información que manejo hasta el momento. Ahora regreso con ustedes al C-Central. Buenas noches. Viva presentó ¡Gracias! ¡Gracias!